Bueno, elegimos Oxford porque después de hacer una investigación minuciosa con diferentes escuelas, encontramos que Oxford cuenta con un alto nivel académico, una trayectoria amplia y eso para nosotros fue el primer filtro para elegirlo como colegio para nuestra hija. Por las instalaciones, también cuenta con muy buenas instalaciones, lo cual para nosotros es muy importante para el desarrollo de mi hija, de la estancia, que cuente con pizarrones interactivos, el acceso a tecnologías adecuadas a su edad, eso también es un factor muy importante por el cual nosotros elegimos a Oxford. La elegimos porque buscábamos una escuela con mayor calidad educativa y la encontramos aquí con ustedes. Excelente la experiencia que hemos recibido aquí, el trato, la confianza de poder dejar a los hijos aquí, créeme que es excelente. Bueno, pues de maravilla, la verdad, estamos muy contentos con el trato personalizado que le dan tanto a nuestra hija como a nosotros, desde el momento en que llegamos aquí, el personal que nos recibe a la niña, hasta el personal que nos la entrega ya a la hora de salida. Nos ha recibido con las manos abiertas, desde el primer momento en que mi hija llegó a la escuela, en el que nosotros como familia llegamos a la escuela, nos sentimos muy en confianza, muy queridos, todos muy serviciales. De entrada, lo que les comento es que siempre que la recogemos, ella sale muy contenta, feliz. Eso para nosotros es un indicativo de que están disfrutando, de que están pasando un buen momento en la escuela, que no solo con sus amigos, sino en instalaciones y de forma general. Algo que también es importante que nos hemos percatado, su desarrollo que ha tenido en el último año, ha sido muy notable, reconoce formas, figuras, colores, su lenguaje ha crecido, su interacción con los compañeros ha mejorado bastante en las boletas de calificación que nos entregan mensualmente. Se va viendo el desarrollo que ha tenido y eso lo podemos comprobar en el día a día cuando estamos con ella. Su desarrollo motriz, del lenguaje ha sido bastante notorio y por lo cual para nosotros nos confirma que elegir Oxford fue una elección bastante aceptada. me quedé enamorada de la primera entrevista que tuve con su maestra tutora porque ella sabía perfectamente quién era mi niña, cuál era su estilo de aprendizaje para usar exactamente las herramientas necesarias para que ella aprovechara al máximo el aprender. Y lo ha reflejado a lo largo de todo el ciclo escolar, como en las notas, como en el aprovechamiento, reconocimientos. Pues yo creo que todo, o sea, el que ella todos los días quiera venir al colegio, creo que es algo bueno y a nosotros nos deja muy tranquilos como papás. Le gusta jugar con sus compañeros, con sus maestras y aparte lo que nos gusta también a nosotros es de que aquí, como es una instalación a mí se me hace muy pequeña y la acogedora, entonces todos los maestros conocen a la niña y entonces creo que a eso a ella le da mucha seguridad porque si llegaran a aceptarlo, bueno, cualquiera le va a poder ayudar. Creo que Amy disfruta en general toda la escuela, todas sus clases extracurriculares, llega a casa cantando la canción que le enseña a su maestro de música, disfruta el área de juegos, le encanta ir a la cafetería y pues por supuesto estar con su maestra y sus compañeros. Hola, soy mami de nuevo ingreso. Mis tres hijos se integraron en la comunidad de Oxford apenas este año y estoy muy contenta porque los niños casi casi desde la primera semana salieron muy contentos. El profesor me dijo que se sentían muy integrados, que parecía como si ya tuvieran todos los años del mundo aquí en la comunidad y la verdad una de las cosas que más agradezco es que los niños salen, salen de la escuela, se suben al coche y lo que me dicen, mami gracias por habernos cambiado. Entonces para mí eso es una tranquilidad de saber que los cambios fueron buenos, que te lo digan varias veces durante todo el ciclo escolar para mí es algo que me llena y que digo, wow, si tomé la mejor decisión habernos cambiado. Entonces he visto su cambio, su evolución, los he visto más abiertos. más seguros de sí mismo y sobre todo con ganas de explorar otras cosas. Eso para mí es muy valioso.